Comenzamos esta ronda con Azucena Liemano, quien nos habla de una noticia clave del Instituto Nacional de Salud. ¿De qué se trata, Azucena? Juan Diego, se trata de un estudio que se iniciará el próximo 15 de septiembre en Leticia y que busca saber cómo fue el ataque del coronavirus en Colombia, cuántas personas fueron afectadas, las leves, las graves, se hará a través de una muestra de sangre e intervendrán nueve instituciones. El estudio se iniciará el 15 de septiembre y le permitirá al Instituto Nacional de Salud comprender el comportamiento del COVID-19 en Colombia, cómo fue el ataque de este virus, el porcentaje de personas afectadas y la inmunidad que desarrolló. A través de la recolección de muestras de sangre se medirá la tasa de afectación y el promedio que alcanzó el virus en el país. Para poder hacerlo, hemos desarrollado en Colombia una prueba que mide anticuerpos muy precisa para los colombianos, se llama un ELISA in-house y con esa herramienta, más herramientas por supuesto de biología molecular, mediremos en la población colombiana, en diferentes ciudades de Colombia, con la muestra maestra del DANE, cómo se comportó el virus y cuál es el estado de afectación, aunque ya recuperados, pero el estado, la cantidad de personas que han estado en contacto con el virus y de esa manera entenderemos muchas preguntas, podemos tener muchas respuestas a muchas preguntas. Dentro de ellas la más importante es qué tan grande fue la tasa de ataque o la tasa de afectación general del virus en Colombia. El estudio que se iniciará en Leticia también determinará cómo ha sido la distribución en las diferentes regiones del país. Queremos determinar mediante unos marcadores que se encuentran en sangre, que se llaman inmunoglobulinas, cuántas personas terminaron infectándose finalmente después de la epidemia de la COVID-19. Las otras ciudades donde se llevará a cabo el estudio son Barranquilla, Medellín, Bogotá, Cúcuta, Cali, Bucaramanga y Villavicencio. El estudio de cero prevalencia en Colombia cuesta 5.100 millones de pesos y participarán varias entidades. Los datos obtenidos ayudarán a tomar decisiones para conocer la probabilidad de nuevos brotes y ajustar futuras estrategias de vacunación.